He venido a cometer otro delito, caigo como caigo un meteorito Me deshago cuando lo necesito, pero no con llanto ni con grito Me desahogo con mi manuscrito y cuando las rapeo las recito Admito que tengo rimas hasta el infinito, que siempre las vomito Con cada texto escrito, un en sí bendito con un talento exquisito ¡Maldito! Mi Dios soy escordito, cuando ejercito con vocales afiladas de capito Cada golpe de esta pista lo dinamito, cero evidencia, cero rastro Para los peritos, peritos Carfer le hizo la invitación a este angelito S.J. El Comanche desde el Capitolio